Saludos a SportsCenter, a Cari Correa y a Miguel Briceño. Un saludo de parte de Fútbol Picante. Aquí estamos Roberto Gómez Junco, está también Mauricio Imay y Paco Gabriel de Anda. Juegan la final Pachuca contra Toluca. Primero en la casa de los choriceros en Toluca, después en la casa de los Tuzos en Pachuca. Es la final y es la final del fútbol mexicano. ¿Quién parte como favorito, Mauricio Imay? Híjole, qué buena pregunta, José Ramón. Buenas noches y fuerte abrazo para todos. Yo en el papel lo veo muy parejo por lo que han venido presentando, no solo a lo largo de la fase regular, sino también en Liguilla. Estos dos equipos para mí es un factor importante cerrar en casa y la continuidad que le ha dado Guillermo Almada a su trabajo. Si tengo que elegir uno, me voy a quedar con el Pachuca. Con Pachuca. Paco Gabriel de Anda. Así es, Ramón, buenas noches. Sí, me quedo con Pachuca. Coincido con Mauricio por el hecho de que cierre en casa, porque está muy parejo. Dos equipos muy motivados, vienen de menos a más. Toluca acaba de eliminar al que era favorito para ser campeón. Y Pachuca eliminó a los dos equipos regiomontanos. Muy parejo, grandes arqueros, muy buenos futbolistas, grandes delanteros. Para mí la única diferencia en este caso, si me tengo que quedar con uno, es por el hecho de que Pachuca cierre en casa el domingo. Muy bien. Roberto Gomez Junco, efectivamente, el Pachuca eliminó a los norteños. Y no es la primera vez, además, hay cierta hegemonía ahí del Pachuca sobre ambas escuadras regiomontanas. Buenas noches. Yo también veo al Pachuca, ¿no? Muy parejo. Bueno, el Toluca América se veía más desequilibrado, en teoría, y ahí está el Toluca. Ahí demuestra lo que es capaz. Me quedaría con Pachuca porque cierra como local, porque tiene más tiempo jugando bien y dominando a lo que juega. Bueno, yo estoy de acuerdo. Toluca es un equipo que creció frente a la América, tiene un gran portero, su defensa se portó bien, valiente, luchó. Bueno, lo decía un técnico de renombre, cómo lucharon las defensas del Toluca con sus limitaciones. Así me gustaría que jugaran en otro lado. Pero bueno, y tiene un gran jugador como es Leo Fernández, que juega muy bien, que puso la calma. Y el Pachuca es un equipo que arrasó materialmente al Monterrey y había eliminado antes a Tigres. O sea, Pachuca tiene ese manejo de liguilla. Yo voy con Pachuca, a pesar de que está muy parejo el partido. Gracias, Kari. Miguel. Luego de quedar fuera de la pelea por el campeonato, los rayados de Monterrey rompen filas con todo y sus múltiples seleccionados mexicanos. La plantilla más cara de toda la Liga MX que da deber en ronda de semifinales. No pudieron anotar ni un solo gol en su casa ante Pachuca. Hoy hubo charla de cierre con Víctor Manuel Bucetich. Los detalles con Oscar Gallardo. En una charla de 20 minutos previo a romper filas, Víctor Manuel Bucetich le mencionó a los jugadores de rayados que estuvieran tranquilos por el desempeño realizado en el torneo, antes de tomar un descanso de cara al clausura 2023, según Celso Ortiz. No, que estemos orgullosos de lo que hicimos, de lo que siempre tratamos de hacer por bien del equipo, por nosotros mismos, por nuestros familiares, por la gente. Lo perdimos cuando el árbitro dio el silbatazo, porque nunca dejamos de creer, siempre luchamos, pero no nos alcanzó. Rayados estará de vacaciones hasta el 28 de noviembre. En ese día, los elementos albiazules tendrán que reportar en las instalaciones del barrial para comenzar a preparar el clausura 2023. Se espera que la pretemporada sea en la Riviera Maya, que inicie el 2 de diciembre y que termine entre el 10 y el 12 del mismo mes de este 2022. En Monterrey, Nuevo León, Oscar Gallardo y ESPIE. Falta menos de un mes para el debut de México en Qatar 2022 y es por ello que el técnico Gerardo El Tata Martino ha convocado a los seleccionados nacionales que han quedado liberados de sus compromisos a nivel de clubes para que se reúnan con los ya concentrados en el CAR. León Lecanda con los detalles. Muchas gracias. Un saludo en SportsCenter desde el Centro de Alto Rendimiento, donde la selección mexicana ya trabaja de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022. De a poco el técnico Gerardo Martino va teniendo cada vez más piezas a su disposición desde la semana pasada. Ya entrenaban aquí Roberto Alvarado, Alexis Vega, así como los arqueros Rodolfo Cota y Alfredo Talavera, también Héctor Herrera y Raúl Alonso Jiménez, este último de acuerdo con fuentes que hemos consultado en ESPN. Listo prácticamente de la pubalgia. Me dicen que para la siguiente semana cuando el equipo viaje a la gira previa en Girona, España, podría Raúl Jiménez ya trabajar algunos ejercicios al parejo de sus compañeros y estar listo para el Mundial o al menos el debut de la selección mexicana el próximo día 22 de noviembre frente a la selección de Polonia. El equipo tricolor también va recuperando algunas piezas. Ya lo decíamos ayer por la noche, Jesús Alberto Angulo de Tigres y los dos jugadores de Cruz Azul, Charlie Rodríguez y Uriel Antuna, reportaron en el centro de alto rendimiento, mientras que el próximo miércoles se espera que ya concentren los tres jugadores de América que quedaron eliminados en semifinales y los cinco desrayados que también corrieron con esa misma suerte. Por América, Guillermo Ochoa, Henry Martín y el caso también de Néstor Araujo, mientras que de Monterrey los defensas Jesús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, así como Luis Rombo en la media cancha y Rogelio Funes Mori en el ataque. De hecho, Ochoa sorprendió a todos, vino a entrenar hoy de manera voluntaria al CAR. Él puede regresar a su casa hasta el miércoles, podrá quedar concentrado con el resto de la selección mexicana, pero ha sido un entrenamiento voluntario del arquero titular de la Selección Nacional de México, que entonces de a poco trabaja aquí en el centro de alto rendimiento y el próximo día lunes viajará hacia Girona en un vuelo vía Barcelona. Un fuerte abrazo, regreso con ustedes a SportsCenter.